Hola que tal a todos amigos de YouTube sean bienvenidos a este nuevo video de Halo Mega Construx Y pues bueno, en esta ocasión les traigo la Building Box o la Caja de Construcción Este set cuenta con 450 piezas, bueno básicamente viene con un chingo de armas Básicamente son como con 10 armas en total más o menos O bueno, más o menos porque bueno, podremos contar la torreta o podremos contar también las ganadas, no sé, depende Pues básicamente este set te incluye un exceso de piezas para que tú construyas lo que se te venga a la mente Viene con dos Spartans y en la caja básicamente solamente vienen las armas, las piezas y todo ese tipo de información que pues ya veremos más adelante Empecemos con esta review, pues vamos a empezar primero con los Spartans A ver, empezaremos con el azul primero, este Spartan azul viene en un color azul obviamente Y pues básicamente tú le puedes poner el arma que tú quieras Yo le puse esta terrible batalla y esta escopeta táctica al estilo Halo Reach Viene con el casco Eva creo, si no estoy mal, sí porque el Hermes es diferente Y viene pues básicamente con la armadura completamente azul Con este detalle en negro que en la parte del pecho como un cuchillo Y pues en las mangas y en las botas viene como que con un color gris arena En las botas se ve un poquito más oscuro que en las muñecas En el cinturón viene con granadas o cartuchos si no estoy mal, municiones, cartuchos y pues sí Este sería el Spartan azul que viene en este set Pasemos con la siguiente figura La siguiente figura es este Spartan rojo que parece que tiene la mano chueca, el brazo chueco Con la armadura completamente roja Bueno, a excepción de los detalles de aquí que tiene en su bolsita Un modo café y también aquí el cuchillo en color negro Y pues creo que tiene las sombreras de un Spartan granadero Pues su casco, su casco tiene detalles grises en la parte de atrás Viene en color blanco en la parte de enfrente con una línea roja Y su viso, que es este ojo, en amarillo y con una línea roja Sus muñecas y sus pies o sus botas, podemos decirlo Vienen en un color, color hueso más o menos, podemos decirlo Porque no es blanco, le puedes poner igual que al otro Spartan Las armas que tú quieras Ahora que ya vemos los Spartans, pasemos a ver las armas El set cuenta con dos granadas de fragmentación Una pistolita, que no se quiere enfocar esta madre Una pistolita, un subfusil completamente negro Esta escopeta de Halo Infinite que en puta madre no se me acuerdo No me acuerdo como se llama, bulldozer, bulldog No me acuerdo con bulldog, no me acuerdo como se llama esta madre Pero es una escopeta que sale en Halo Infinite y ya se me olvidó el nombre Tenemos un rifle de asalto en color gris Que pues en la cámara creo que se ve negro y es gris Tenemos este rifle de choque o rifle de rayos como así le digo yo Porque luego se me olvida el nombre Tenemos este rifle de batalla que no tiene mira Tenemos este rocket launcher o bazooka en color verde, grisáceo más o menos Esta escopeta, escopeta táctica estilo Halo Reach Una espada de energía en color azul Bueno no sé si incluir las torretas, la torreta que viene Pero pues bueno, tenemos estas cositas que simulan ser disparos O que simularían ser disparos al momento de ponerlos por ejemplo en esta arma Podemos ponerle al rifle de asalto también Porque estas armas son de nueva generación y se les puede poner eso Mientras tanto a esta arma, a esta escopeta no se le puede poner Ni a este, ni a esta de aquí Ni al rocket launcher por supuesto tampoco Ni a la pistolita y pues a la espada de energía pues no mames Pasemos a revisar las estructuras y vehículos que tiene este set Básicamente primero que todo tenemos un Mongos De los primeritos que salieron Y pues sí, aquí también puedes armar un mini Warhawk O sea tiene muchas construcciones alternas Tenemos este Mongos que pues bueno, viene en color verde principalmente Pero con las piezas de este Mongos puedes construir un mini Warhawk Y también tenemos este mini Pelican Que bueno, este Pelican como pueden ver en la caja Pues no viene igual que este porque yo le agregué más piezas Porque a este set le sobran piezas Entonces pues bueno, le puse estas cositas de aquí arriba Parte de acá Para que no se vea pues tan así Se vea un poquito más liso Pues sí, a este yo le agregué un poquito más de piezas Y tenemos la estructura A esta estructura Yo le agregué la estructura alterna que viene en la caja Porque no, bueno, no viene en el instructivo No viene en el instructivo esta estructura que es la alterna Casualmente la original es esa que viene en la caja Pero yo quise hacer la alterna Que pues sí, o sea viene con esta torreta giratoria Automática supongo yo Con estos paneles de la UNSC Como paneles así O programa Y pues con esto así Bueno, o sea se puede hacer Se pueden hacer diferentes estructuras Viene con sacos de arena Viene con conos Viene con una bobina de fusión Viene con un escudo de energía Del covenant Y pues muchas cosas que puedes hacer con muchas piezas ¿Por qué? Bueno Pues resulta Pues se puede abrir Esta cosa es como el botoncito Y podemos ver Que hay más piezas Bueno Salieron varias piezas Y unas ya se me cayeron Entonces pues bueno Este set tiene bastantes piezas 450 piezas Tú pensarías que son poquitas Pero en realidad creo que sí son muchas Tenemos entre ellas Les dije sacos de arena Tenemos Placas Vean cuántas tenemos De estas Vean y de qué colores O sea Tenemos más basecitas Tenemos para hacer esta torreta Entre las piezas para hacer el mini warhawk También Más plaquitas Entonces este set Viene con bastantes piezas Como para hacer algo que a ti te guste Algo que tu imaginación Pues no sé Te permita A mí me gustó más la estructura alterna Pero pues yo creo que con estas piezas Me voy a hacer otra cosa Me voy a hacer No sé Más terreno O sea Cosas así Entonces pues sí Puedes aprovechar este set Para hacer lo que se te imagina Lo que tú te imaginas Y pues bueno Este set La verdad es que es muy bueno Para cuando por decir Si tú quieres armar muchas cosas Y no encuentras No sé No tienes tantas piezas Pues puedes usar este set Para pues Con tu imaginación Armar lo que se te venga a la gana Un escenario Un mini warhawk O puedes usar el mongoose Pues aquí ya puedes hacer este pelican Tal vez se te ocurra hacer otra cosa No lo sé amigo Se te puede ocurrir Se te puede ocurrir incluso Hacer hasta un mini hornet O no sé Tal vez algún falcon Mini falcon Tal vez No lo sé Se te pueden ocurrir muchas cosas Una base Una super base No sé Algo así Una estructura De un anillo De un halo Bueno Un monumento Como los de Hegel Pues sí Básicamente Podrías hacer muchas cosas De hecho La caja todavía tiene piezas Que no salieron Mira aquí tenemos más piezas Y otras cuantas piezas Ya se me cayeron Así que Pues qué les digo Actualmente Vamos a hablar primero del precio Porque luego siempre me lo preguntan En los comentarios ¿Cuánto te costó? No sé qué A mí me costó ¿Qué? Como 600 pesos Más o menos Y pues sí Yo lo compré Básicamente Solamente por Esta cosa Por estas cosas Que tienen las armas Simulando disparos Porque pues bueno Sabrán que hago Stop motion De vez en cuando Y hago estos videos Simplemente para cubrir Pues de que no hay videos De stop motion Porque si toman su tiempo Entonces pues básicamente Pues sí Compré solamente Por estos accesorios No tanto por las piezas Porque tengo un chingo De piezas Tengo una bolsa llena De piezas Y pues esto simplemente Se va a dar más Pero pues igual Estas piezas Las voy a aprovechar Para hacer algún escenario Y también No se van a desaprovechar Los Spartans Están bien Las armas Las armas Tú te vas a quedar corto Están muy bien Igual En cuanto a vehículos Tienes mini vehículos Tienes un Un mini Pelican Puedes hacer un mini Warhawk Tienes un Mongoose O sea En cuanto a vehículos Pues también está bien O sea Tú puedes armar Los que tú quieras Incluso si se te ocurre Un nuevo Nuevo vehículo En cuanto a estructura Y demás Pues bueno Está bien Tú puedes La única limitante Es tu imaginación Entonces pues sí Pues sí Tienes bastantes piezas Como para armarte algo Que tu imaginación Es el único limitante En este caso Tampoco digo Tampoco no creo Que vayas a armarte Un No sé Una cosa súper grande O sea Tampoco no manches Son 450 piezas No son dos mil y tantas Como Para hacer algo más cabrón ¿No? Pues el precio Como les dije No lo califico Pero Pues sí Ahorita Actualmente Lo he visto en internet Muy caro No sé No he visto en tianguis Si esté más barato O esté más caro Y digo O sea Para comprar un pinche set Completo Solo por estas madres Por estas cosas Este Naranjas Que fingen ser disparos Pues está cabrón Entonces pues yo le doy un 9 Básicamente porque Pues digo O sea Tengo muchos mongos Yo para que quiera un pelican Chiquito Más que para hacer algunas escenas Estos spartans Pues podríamos decir Que ya los tengo Ya tengo spartans De sobra De diferentes Piezas de sobra También ya tengo Así que De armas Igual lo mismo Así que bueno Para mí no vale tanto la pena Como para gastarse Tanto dinero Porque si lo he visto Hasta en mil pesos O más de mil pesos Ahorita Actualmente En páginas de internet Y en mercado físico Como lo que es Tiendas Pues ya no lo van a encontrar O yo no he visto O por ejemplo En el tianguis Tal vez puedes encontrarlo Que ahí venden cosas Hasta de segunda mano Como nuevas Y incluso Pues tal vez Te das una vuelta Y tal vez puede Que lo encuentres Pero bueno Yo ya no lo he visto No lo he encontrado Más que en internet Y es en 600 pesos Se me hizo un precio O algo justo Así que dije Bueno pues está bien Entonces pues si La calificación final Yo creo que le doy un 9 Porque si A mi como tal No O sea si lo recomiendo Si vas empezando Y todo Te va a servir muy bien Espero les haya gustado Este video Recuerden dejar su like Su suscripción Para más videos Y pues Sin nada más que decir Yo me despido Y nos vemos Hasta un próximo video